Y desde el principio del programa les platicábamos que íbamos a conocer hoy más sobre salud mental infantil y sobre una especialidad que es la paidosiquiatría. Suena muy complicado, pero es algo que debemos conocer porque en determinado momento nos puede ayudar a que nuestros niños tengan un mejor desarrollo y para eso está con nosotros el doctor José Carlos Carvajal, que viene por parte del Hospital de Salud Mental de Tijuana y nos va a explicar todo lo relacionado con la psiquiatría infantil o paidosiquiatría. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Primero que nada me gustaría saber qué es esto de la paidosiquiatría porque suena como algo nuevo. Bueno, no es algo tan nuevo, aunque sí es poco conocido. Paidosiquiatría es la abreviatura de psiquiatra infantil y del adolescente. Viene del vocablo paidos, que es niño, y psiquiatría, bueno, psiquiatra, a su vez este viene de psique, que es alma, y atros, que es médico. Es entonces el que atiende enfermedades mentales básicamente. Es una especialidad médica la psiquiatría infantil del adolescente. Primero hay que hacer psiquiatría y luego psiquiatría infantil. Y bueno, básicamente nos encargamos de atender trastornos mentales en los niños o adolescentes. Pueden ser depresión, ansiedad, problemas de conducta, algún tipo de discapacidad intelectual. Y bueno, casi siempre otro de los papeles que tenemos es hacer como la integración de diferentes, ¿cuál sería la palabra? Especialidades, por ejemplo, psicología, neurología. Cada uno aporta diferentes cosas y nos toca hacer la integración para hacer ya un diagnóstico, valga la redundancia integral de lo que el niño puede tener. Doctor, ¿cuáles son los trastornos más comunes que ve un paedo psiquiatra? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante, la depresión, serían los más frecuentes. Ok, el trastorno de déficit de atención yo creo que es de lo que más escuchamos y conocemos en la actualidad. El segundo que mencionó es... Trastorno oposicionista desafiante. ¿Eso qué es? Es cuando los niños son contestones, retadores, que no respetan órdenes, no respetan autoridades, ningún tipo de límite o regla, son amenazantes, chantajistas y bueno, dependiendo del grado, pueden llegar también a presentar ya conductas disociales como robar o destruir propiedad ajena, lastimar a otros. A términos generales, muy generales, sería eso. Sería eso. Ahora, doctor, ¿cuál es el momento en el que nosotros sabemos que tenemos que acudir con un especialista como usted para atender a nuestro niño? Bueno, básicamente es cuando ha habido algún cambio conductual, emocional o en general del niño que dure entre dos a seis meses, que no sea simplemente después de algún cambio, es decir, por adaptación, o que permanezca después de ese cambio y que cause que no funcione bien en el medio escolar o familiar. Un ejemplo, cambian de casa, cambian de escuela y el paciente está triste. Sería normal que al principio extrañara su escuela, sus amigos y esté triste unas semanas, pero pasando de dos meses, eso ya no es tan usual. Y si se prolonga más todavía, bueno, pues algo está sucediendo. Hay que llevar al niño a atención. Lo mismo si notan que estaba haciendo algo y perdió esa habilidad posteriormente, pues también hay que estar viendo qué sucede. Doctor, me parece muy importante lo que menciona, ¿no? Que sean dos meses y que no sea relacionado con algo como postraumático, ¿no? Porque si el niño está viviendo una experiencia que lo está desequilibrando, pues hay que darle chance a que se estabilice. Dos meses es un periodo bastante razonable porque muchas veces nos asustamos porque es que tiene dos semanas así y como usted dice, ¿no? Acaba de cambiar de casa, de escuela, acaba de, a lo mejor se murió su mascota. Algún evento que lo tiene así puede ser normal, hay que esperar. Sí, salvo que obviamente haya cosas de gravedad, por ejemplo, que ya hable de la muerte o que intente morir o que haga algo que sea peligroso para él o para terceros. En ese momento, aunque no tenga ese tiempo, también sería cuestión de que se atienda. Doctor, a muchos papás les da mucho miedo el tema de medicar a los niños. Llevarlo a un psiquiatra no porque lo van a medicar. Un poquito para romper con esas barreras, ¿cómo funcionan esos medicamentos? Ok, bueno, los medicamentos que se usan en psiquiatría son como el resto de los medicamentos. Los medicamentos suelen hacerse investigaciones para que se encuentre que el riesgo-beneficio, bueno, sea mucho mayor el beneficio que los riesgos, es igual que todos los medicamentos. Rara vez, en general, no son adictivos, que es otro mito que hay sobre estos medicamentos. No causan, en general, daño hepático o renal, a no ser que se usen mal, por eso es que hay que respetar las indicaciones que se les da. Y bueno, eso sucede con todos los medicamentos, incluso con los analgésicos. Como les digo, no causan adicción ni dependencia, por tanto no se requiere cada vez dosis mayores, más bien se va reajustando. Y con los niños, eso también es otro detalle, pareciera que conforme van creciendo se les va aumentando la cantidad, pero no tiene que ver con adicción, tiene que ver con su peso, que cuando crecen suben de peso y requieren dosis más altas. Entonces, también sucede eso, pero no tiene que ver con adicción, tiene que ver con que se ocupa mayor cantidad. Y pues no sé como qué otras dudas pudiera. Si a un niño se le medica por algún trastorno, ya sea deficiencia de atención, depresión, ansiedad, cualquier trastorno, se determina que es necesario medicarlo, ¿pudiera ser que después deje el medicamento o ya es como una cosa que va a ser de por vida? Depende del caso. En la gran mayoría de los casos es algo temporal. ¿Por qué? Porque en el niño usualmente están a tiempo de atenderse casi todas las patologías y bueno, suelen mejorar mucho. Hay algunas y casi todas tienen un cierto componente genético, pero dependiendo de qué tan importante sea este componente, habrá algunas cosas que siempre las tenga y otras que serán solo temporales. Entonces, dependiendo de cada caso, varía mucho la duración. En algunos la duración podría ser de unos meses o años y en algunos otros sí pudiera ser incluso que siempre requieran del medicamento, pero depende de cada situación. Doctor, ¿de qué edad, a qué edad debemos acudir con un paido psiquiatra y a partir de qué edad ya vamos con un psiquiatra de adulto? Pues es idéntico que con el pediatra. Es desde posterior al nacimiento hasta antes de los 18 años sería con un paido psiquiatra. Posterior a eso ya pueden acudir con un psiquiatra normal. Porque luego ya uno se encariña con su pediatra o su paido psiquiatría, se quiere seguir ahí, uno tiene 25 años y sigue queriendo ir al pediatra, doctor. Bueno, en ese caso con nosotros no habría tanto problema porque la paido psiquiatría es una subespecialidad de la psiquiatría, así que también somos psiquiatras de adultos, pudiéramos seguir. Pueden seguir con ese tratamiento. Si ya el niño, el adolescente se adaptó con su doctor, le tiene confianza, porque también ese es un punto importante, la confianza, pueden seguir el tratamiento con ustedes. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Me gustaría que para las personas que nos están escuchando y tienen interés en conocer más o incluso en solicitar alguna consulta, nos diera los métodos de contacto. Oh, los tengo anotados porque siempre se me olviden. El teléfono es el 664-607-9090. Y bueno, la dirección es Boulevard Internacional, 20,501, en Ciudad Industrial, en la Mesa de Otay. Perfecto, pues ahí ya lo saben, el teléfono del Hospital de Salud Mental. Tienen 10 líneas para atenderles y siempre están en disposición para que puedan consultar cualquier cosa. Hay que perderle el miedo. La salud mental es tan importante como la salud de todas las demás partes del cuerpo, así que hay que atender a tiempo. Doctor, muchas gracias. A usted. A usted.